La zona baja, el pinche mighty, el pinche villa, la 221 Por la noche me la vivo bien alocado, camino por las calles casi siempre tambaleado Esos pensamientos que el diablo me ha susurrado, que consiga dinero para andar bien paniqueado Por la noche me la vivo bien alocado, camino por las calles casi siempre tambaleado Esos pensamientos que el diablo me ha susurrado, que consiga dinero para andar bien paniqueado Mi pinche noche empieza con unas heladas, camino por el barrio con la mente tambaleada Voy rumbo a la esquina donde está toda perrada, donde nos vale verga vivir la vida alocada Una pinche noche por la calle nadie pasa, y lo que ya pasaron pues ya supieron que tranza Háganse a un lado cuando ande bien nervioso, no voy a quedarme quieto hasta que ande bien placoso Ya bien atravesados andamos tras la moneda, nomas bien pinche al tiro porque las cabezas ruedan Por la noche yo le sigo, alocado y bien bandido, perdido entre lo prohibido, la vida loca yo vivo Por la noche ando prendido, abrazado del peligro, el diablo está al lado mío, fumando de lo prohibido Yo vengo a comerme el mundo, no me importa cual sea el precio, yo vengo por todo o nada, por eso la divorrecio Sigo rifando en la calle, sigo con esos carnales, ya sabes como la vivo a toda madre o un desmadre Sigo perdido en las drogas, veneno que desahoga, mi plan es para después y disfruta la vida ahora No tengo remordimiento menos la cruda moral, ya no se que va a pasar con esta vida criminal Tengo la vida contada en cada track que suena en disco, hablo de todas las cosas que en la calle yo he vivido Sigo alocado y bandido, en la madruga prendido, ya no me queda inocencia, vivo al lado del peligro Ya no me queda inocencia, vivo al lado del peligro Un perro ya te la sabe, la zona baja 221, representando Tirapuato perro El mundo es un barrio homie